expresión analítica de una función a ti te pueden dar una función en forma de tabla, ¿vale? te pueden poner, vamos al cine, te pueden poner número de personas euros ¿qué dice? una persona tres euros dos personas seis euros tres personas nueve euros cuatro personas cinco personas esto está muy bien pero no hace falta hacer esto te la pueden dar en forma de gráfica te pueden poner uno se la pueden dar en forma de gráfica una persona tres euros cero personas cero euros dos personas seis euros nueve doce quince ¿vale? pero hay una forma mucho más práctica que nos sirve para meter la fórmula en el ordenador por ejemplo de hecho cuando tú usas el móvil lo que está usando son funciones matemáticas todo todo lo que está en el móvil son funciones matemáticas expresadas en forma que entiende el procesador del móvil y todos son números ceros y unos todos lo que tú ves es bonito para que tú lo veas y te lo traducen porque si tú tuvieras que que andar con la CPU te volverías loco si yo a la X le llamo el número de personas y a la Y dos euros esto se llama variable independiente y esta es la variable dependiente porque el dinero que paga depende del número de personas que van esto lo decides tú voy a invitar a mi amigo al cine voy a invitar a cuatro amigos pago doce esto depende de esto pues se puede encontrar una expresión matemática que relacione Y con X en este caso es muy simple igual a tres X entonces yo tengo dos opciones o hacer una tabla con todos los números para tener aquí todo lo que tengo que pagar o poner simplemente esto que como verás es mucho más pequeño que esto entonces yo digo vamos a ir cuatro personas al cine ¿cuánto tengo que pagar? tres por cuatro doce las ventajas son infinitas una un poquito más difícil imagínate que yo hago de voy ¿vale? los fines de semana para sacarme un extra ya por esto puedes ir a la cárcel tú lo sabes ¿no? como ve en este vídeo ya verás y los euros que cobro entonces yo como los fontaneros como todo el mundo imagínate que a ti se te estropea un grifo y llamas al fontanero y cuando llegas está arreglado fontanero no tienes que pagar algo nada más que por desplazamiento hombre ¿ah tú no cobrarías? o sea a ti te molesta es que tú podrías estar haciendo tu trabajo de mientras ¿vale? entonces aunque yo llegue y me digan no, no queremos tu servicio ya yo cobro ¿cuánto cobro yo? cinco euros y hombre 40 euros y por una hora yo por cada hora que trabaje voy a cobrar 30 euros entonces si trabajo una hora voy a cobrar los 40 el desplazamiento más 30 que he trabajado más los billetes que me metan en el tango eso no lo cuento dos horas por dos porque cobro dos horas dos horas 30 dos 60 100 euros por tres horas cobro los 40 euros de desplazamiento por dos por dos por dos por dos no, 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 no ahí, no, no lo veo, no son 130 euros cuatro horas más cuatro por tres 160 euros entonces más fácil que hace esta tabla yo digo vamos a ver lo que yo cobro son 40 euros que cobro por el desplazamiento más si te fijas en esta fórmula que es aquí aquí están las horas aquí están las horas aquí está lo que cobro por una hora aquí sería una hora por 30 dos horas por 30 tres horas cuatro horas esto es la X lo veo entonces puedo poner igual a 40 más 30 por X entonces si estoy tres horas pues me meto la fórmula por tres esto no me diga que no es útil no solo es útil es necesario y suficiente no no tienes que hacer la expresión analítica porque el paso te lo he explicado yo a partir de ahora tienes que hacer la expresión analítica porque te lo he explicado yo que soy el mejor profesor del mundo es lo que hay igual que el ídolo a Pantoja es el mejor DJ del mundo y yo soy el mejor profesor del niño bueno denúnciame que no lo he explicado yo lo he explicado yo